3. De los primeros episodios de Pati con Que Refleje Tendremos que ir a matarle- Papa, papi Me ha llamado Papi ¿Que demonios? ¿Que ha sido eso? ¿Que ha pasado aquí? He aplastado a una araña que había ahí pocheco ¿Qué has hecho? ¡Has matado a mi hijo, Yeti! Que no era tu hijo, Pacheco, era una maldita araña Estoy harto, qué pesado es ¿Qué haces ahí, Pacheco? Pídeme perdón ahora mismo, Yeti ¡Os destrozo tu casa! ¡No! ¡Está bien! ¡Ya no somos amigos! Pues vale, me da igual, ya no somos amigos ¡Hala, me voy! ¡Adiós! ¡No era tan difícil que me pidieras perdón por matar a mi hijo! Tengo que aprovechar esta oportunidad ¿Qué ha sido eso? Probablemente no sería nada Siempre tienen que pasar estas cosas Voy a descansar un poco Estoy harto de Pacheco, siempre está igual ¿Eh? Hola, Yeti, ¿quieres que te ayude? Doñordo, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres? Quiero ayudarte a pelear contra Pacheco No, no quiero pelear Pacheco siempre te está utilizando para conseguir lo que quiere ¿No te das cuenta? Eres como su mascota Además, una vez me dijo que te odiaba Porque eres mejor que él Tiene razón Pacheco siempre me está utilizando Yo estoy harto Déjame ayudarte a vencer a Pacheco ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Qué ha sido ese sonido? Demónio, por las noches siempre hay sonidos extraños A ver, vine de por aquí ¿Qué es eso? Ha sido una pesadilla ¿Quién está llamando a estas horas a que se? ¿Una carta? ¿Qué pondré? A ver Hola Pacheco, eres un pringado y un noob Si quieres pelear contra mí Nos vemos en las montañas dentro de dos días ¡Firmado el Yeti! ¿Pero qué demonios? Prepárate para la batalla porque voy a pelear contra ti ¡Y te voy a ganar! Voy a ir a entrenarme al monasterio del gran maestro Ahí está Perfecto, vamos a ir ¡Oh demonios! Me han puesto unas escaleras Y un ascensor Y escaleras Y ascensor ¿Cuál cojo? Está bastante práctico el ascensor Bueno, pero no tiene salida Vale, Yeti Vamos a buscar al maestro ¡Buenos! Hola, buenos días Esto es un control de seguridad Por favor, levante las manos Vale, está limpio Puede pasar ¿Desde cuándo el maestro tiene control de seguridad? ¡Copones! ¡Ahí está! ¡Gran maestro! ¡Soy Pacheco! ¡Hola Pacheco! ¿Qué te trae por aquí? Vengo a entrenar con usted para pelear contra el Yeti ¡Oh! El Yeti fue un antiguo alumno mío Y es muy poderoso ¿Estás seguro de hacer esto Pacheco? ¡Me ha llamado Noob! ¡Entonces no hay tregua! ¡Vamos a empezar el entrenamiento! ¡Bien! ¿Y por dónde empezamos? ¡Arreglando el ascensor! ¡Muy bien! Creo que ya está maestro ¡Muy bien Pacheco! ¡Hace el parkour Pacheco! ¡Dispara Pacheco! ¡Vamos dispara! ¡Ya lo es! ¡Tome! ¡Tome! ¡Bien! ¡Voy a entrenar! ¡Voy a entrenar! ¡Espera! ¡Muy bien Pacheco! ¡Muy bien! ¡Toma! 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 ¡Bien! ¡Toca defienderte Pacheco! ¡Defiéndete! ¡Demonios! ¡Defiéndete daño! ¡Defiéndete! ¡Que tú! ¡Espera! ¡Vamos Pacheco! ¡Defiéndete! ¡Demonios! ¡Vale ya! ¡Para! ¿No? ¡Me hiciste mucho daño! ¡Que te defiendas! ¡Si sigue así el Yeti! ¡Vamos a ganar a Pacheco! ¡Voy bien Pacheco! ¡Lo siguiente que tienes que hacer es esquivar esto! ¡Kupán! ¡Espera un momento! ¡Esquívalo! ¡Esquívalo! ¡Vale! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Me hiciste mucho daño! ¿Qué haces aquí? ¡Fuera! ¡Muy bien Pacheco! ¡Has acabado tu entrenamiento! ¡El siguiente paso es buscar aliados para la batalla! ¡Así que escoge bien a la gente que quieres en tu equipo! ¡Búscalos y traelos! ¡Cinco más siete y ocho! ¡Hola! ¡Cinco más siete y ocho! ¡Hola! ¡Hola Kilo Pepe! ¡Necesito que me ayudes a hacer una cosa! ¡Cuenta con mis comandos! ¡Búscalos y traelos! ¡Adi tu alen de pelado! ¡Hola Bruja Tima! ¡Pacheco! ¿Qué quieres? ¡Necesito que vengas a una batalla contra el Yeti! ¡No vale! Ya está suficientemente entrenado. Creo que puede vencer esta batalla. Bien, la batalla va a ser aquí. Así que hay que construir un fuerte. Vamos a ver dónde puedo empezar. Aquí mismo. Muy bien. ¡Hey, Pacheco! ¡Déjanos ayudarte! ¡Oh, claro! ¡Vení! Bien, vamos allá. Bien. ¡Perfecto! ¡El poder ancestral y planetario! Me pregunto si el Yeti tendrá algún aliado. ¡Hemos acabado! ¡Ha quedado genial! Oye, Pacheco. Mañana es la batalla. ¿Seguro que quieres hacer esto? Sí. Este que me pide perdón. ¿Y perdón por qué? Por matar a mi hijo. Y por llamarme noob. ¿Tuviste un hijo? Bueno, es más bien un monstruo. Una araña. Un creeper araña. Era como un hijo, ¿vale? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Cambio de planes! ¡Están ahí! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Juntaros todos! ¿Dónde está la batalla? ¡Qué demonio! ¡Chopi! ¿Qué haces ahí? No lo sé, la verdad. ¡Vete a casa! ¡No! Estoy harta de que me trates como si fuera tu hermano pequeño. ¡Es que eres mi hermano pequeño! ¡Cállate! ¡Vamos a ganar! Bueno, ¿qué? ¿Cuándo empieza esto? Tengo prisa. Los youtubers siempre traen prisa. ¿Quién eres tú? ¡Una araña! Hasta ahí llego. ¿Pero qué haces ahí? Le debo dinero y unos ojos. ¡Venga, va! ¿Quién empieza? Bueno, ya me cansé de esperar. ¡El público quiere acción! ¡Oh, no! ¡Una flecha explosiva! ¡Chopi, encárgate de killer! Araña, tú vea por la bruja. Yo voy a por Pacheco. ¡Maldita, Yeti! ¿Has entrenado? Sí, ¿y tú? ¡Toma, toma, toma! ¡Esquiva esto! ¡Toma, toma! Hombre, no nos han presentado. Eres el hermano de Pacheco, ¿no? Sí, tú eres el youtuber ese, ¿no? Ven cuando quieras. Ahora voy. ¡Prepárate! ¡Toma! ¿Qué demonios? ¡No puedo pasar! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Killer, ponme un muro! Ahora voy, Pacheco. ¡Genial! ¡Es el tema! ¡Ahora! Pociones por doquier. ¡Esas son pociones de regeneración! Perdón, me he equivocado. ¡Poción de tallo! ¡Oh, qué tirado! 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 ¿Qué demonios? ¡Una técnica nueva! ¡No! ¡Ha empezado el tremendo! ¡Dieti! ¡Voy a por ti! ¡Sal de ahí dentro! ¡Bruja Tema! No, no lo veo por aquí, Pacheco. Dicen que las brujas tienen ojos de araña. ¡Vamos a por mis ojos! ¡Dájenme los ojos! ¡Dájenme mis ojos de araña! ¡Dájenlos! Perfecto. Ya he roto uno. Toca el siguiente. Perfecto. ¡Ha llegado el momento de la transformación! ¡Mis ojos! ¡Ya puedo ver mejor! ¡Prepárate, Bru! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Estoy atrapada! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ayuda! ¡Ya te tengo! ¡Prepárate para morir! ¡Eso es lo que tú piensas! ¿Qué sé yo? ¿No querías pelear? ¡Pues peleé con estos bambis! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Hay un rastro! ¡Voy a seguirlo! ¡No! ¡Tiene que estar allí atrás, el Yeti! ¡No! 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 ¡Y me ayude! ¡Estoy atrapada aquí! ¡Está atrapada! ¡Tengo que salvarla! ¡Toma esto, Jenny! ¡Voy a caer! ¡Oh, no! ¡Killpepper! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Por poco Menudo perdedor Voy a tener que usar mi as de la manga ¡El amuleto de la muerte! ¡Qué demonio empañardo que está ahí! Le he dado más poder a tu amiguito ¡Para que te mate! ¿De qué estás hablando? Una vez te destruyes solo quedaré yo Y seré el más poderoso de todos ¡Maldito cobarde! ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso? ¡Es un Dark Yeti! ¡Ya ha acabado el último! ¡Venga aquí! ¡Qué fácil! ¡He matado a un youtuber! ¡Gigi Easy! Con quesos tenemos, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Has hecho trampas! ¡Me desconecto del servidor! ¡Adiós! ¡Tanquilo, Pacheco! ¡Voy a salvarte! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me ha visto! ¡Bruja Tema! ¡No! ¡Maldito Dark Yeti! ¡Toma! ¡Maldito Dark Yeti! ¡Espera! ¡No me mates! ¡Somos amigos! ¡Sé que he sido duro contigo! ¡Pero por favor! ¡Perdóname! ¡Eres el mejor amigo que tuve! ¡Y yo soy demasiado tonto para no verlo! ¿Qué estás haciendo? ¡Mátalo! ¡Killer! ¡Ahora! ¡Vale, voy! ¡Qué está pasando! ¡Hola, Yeti! ¡Lo siento por esto! ¿Y Yeti? ¡Tenemos que curarlo! ¡Bruja Tema! ¡Necesito leche! ¿Bruja Tema? ¡No! ¡Pacheco! ¡No puedo! ¡Ah, no! ¡Pacheco! ¡Has luchado muy bien! Traje un poco de leche para salvar a tu amiguito. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Toma leche! ¡Adiós! ¡Yeti! ¡Yeti! ¡Pacheco! ¡Yeti! ¡Estás bien! ¡Que te ayude a levantar! ¡Perfecto! ¿Qué ha pasado, Pacheco? ¿Qué ha pasado? ¡Que nos hemos peleado! Ya, pero aparte de eso... ¡Que pañordo te ha transformado en un ser maligno! ¡Wow! Perdón si... casi te mato. No, perdóname tú a mí, Yeti. Me he sido muy malo contigo. Bueno, pues entonces perdóname por matar a tu hijo. O la araña esa. Bueno, no pasa nada. Puedo hacer otra cuando quiere. Bueno, ¿volvemos a casa o qué? ¡Claro! ¡Vámonos! Entonces pañordo me contó todo eso y bueno, me lo creí. ¿En serio? ¡Maldito pañordo! ¡Es un envidioso! ¡Aprovechó una discusión tonta para que hiciéramos esta maldita guerra! Pero fue bastante épico. Sí, bueno, todo bien. Pero entonces tú no me odias, ¿no, Pacheco? ¡Claro que no, Yeti! ¿Cómo voy a odiar a mi mejor amigo? ¿Qué iba a haber yo sin ti? Por cierto, una cosa. ¿Dónde están los demás? ¡Demonios, es verdad! ¡Se me olvidó decirles que la batalla había acabado! ¡Maldito Pacheco! ¡Otra vez me venció! ¡Pero la próxima vez lo voy a lograr! ¡Sabía que tú estabas detrás de todo esto! ¡Gran maestro! ¿Qué haces aquí? ¡Se te cayó esto en la batalla! ¡El amuleto! Nunca pensé que un antiguo alumno mío estuviera dispuesto a utilizarlo. ¡Devuelveme alumno! ¡No! ¡Savías de sobra que está prohibido utilizarlo! ¡Has caído muy bajo, Payordo! ¡Pues ya buscaré la manera de robártelo!